Gracias, en la Asamblea Legislativa hay repercusiones en torno a la acción de cumplimiento que se llevará en el Departamento de Santa Cruz. El senador William Torres ha mencionado que hay una interpretación caprichosa del Estatuto Autonómico de este Departamento. Escuchamos. Quienes no comparten criterios, quienes no comparten conceptos con los grupos de poder, con las logias, con aquellos grupos secretos que son las que se han encaramado en el Comité Cívico, en las cooperativas de agua y finalmente de agua, electricidad, teléfonos y finalmente en la gobernación, ciertamente son condenados a muerte civil a partir de declarárseles traidores al Departamento de Santa Cruz. Esto está generando en la gobernación falta de administración porque es el departamento más afectado por el caso del dengue y sedes no actúan sedes de la gobernación. Sin duda, el pueblo de Bolivia sabe y conoce que en nuestro departamento hay cerca de una treintena de niños y personas mayores fallecidas producto del dengue y no hay una sola autoridad del departamento que acuda en socorro de nuestros hermanos cruceños. Hay riadas que han cobrado también muchas víctimas, tampoco hay quien acuda. Si no fuera el gobierno central a través del viceministerio de defensa civil, seguramente la poca ayuda que se tiene ya no habría llegado. En todo caso, esto hace de que hay una actitud insensible, hay una actitud indolente de parte del gobernador y la gente de creemos en nuestro departamento. Senador, por favor, la esposa de Luis Fernando Camacho aseguró hace una media hora que todavía no lo han notificado a Luis Fernando Camacho. ¿Por qué tanta dilación ya? Yo no conozco si efectivamente ha sido notificado o no, pero en todo caso, ¿cuál es el objetivo de las notificaciones? El objetivo de las notificaciones son el de poner en conocimiento del encauzado, o en este caso del accionado, sobre los términos de esta acción. El señor Luis Fernando Camacho ya hace mucho tiempo, por fuentes oficiales y extraoficiales, ha tomado conocimiento de que existe una acción de cumplimiento interpuesta en su contra. Bueno, mientras sucede esta situación, lo que preocupa en el departamento de Santa Cruz es precisamente las atenciones y la visión que tiene la gobernación en la atención de las personas que contenguen. En el informe, Roxana Amallea para Red Patria Nueva.